¿Con qué certidumbre podemos hablar del caso de la inseguridad que el sector político no lo asume como un problema? Si realmente lo asumiera como un problema, ese 2% que le están dando al poder debería ir a actividades preventivas contra la inseguridad. Pero no, va para gastos corrientes para seguir haciendo lo mismo. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.